Por ser un texto importante para los mexicanos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas trabaja en un proyecto para la traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Uno de los proyectos que tiene el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de muchos proyectos, es justamente la traducción de textos académicos, de textos jurídicos, de textos literarios, y bueno, el texto jurídico más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces nosotros iniciamos a traducir la Constitución en el 2011, un proyecto que tuvo Linali para que las comunidades indígenas pudieran tener en su lengua este documento jurídico tan importante del Estado mexicano. Actualmente Linali ha traducido la Constitución Mexicana a 40 de las 68 lenguas indígenas que existen en el país. El proceso de la traducción de una lengua, de origen hacia una lengua meta, es algo complejo. Quiero comentarte que estamos hechos de lenguajes, el lenguaje tiene su grado de complejidad. Traducir un texto de cualquier tipo, un texto jurídico, tiene su riesgo, tiene su complicación. El sujeto que traduce un texto de origen a un texto meta, pues uno tiene que conocer las técnicas de traducción, tiene que conocer las estructuras de las dos lenguas que trabaja. Tiene que organizar todo el pensamiento de una lengua de origen hacia una lengua meta. Entonces ha sido complicado, pero sin embargo tenemos los académicos, los hablantes, los profesores, los expertos para llevar a cabo este proceso de la traducción de este documento tan importante hacia las lenguas indígenas. La inmensa mayoría de la población no tiene acceso a la escritura de la lengua. Sin embargo, este esfuerzo institucional es para dotarle esa valoración de esa lengua. Es algo simbólico para la población, para que la empiecen a valorar, para que la empiecen a apreciar su lengua. Entonces cuando ven un texto, como es la constitución escrita, traducida a su lengua, de verdad sí le genera esta autoestima, esta valoración de la lengua. Y entonces eso es bien importante para nosotros que trabajamos aquí en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Ana Karen Alvarado y Oscar González, Notimex.